Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de The Legend of Keepers. Vamos a continuar con la partida que estamos jugando en modo infinito con la encantadora, a ver que tal nos va. Sigo todavía con la duda de si hice bien el vídeo anterior cambiando la calavera de cristal por la máscara de murciélago. Creo que están un poco, son similares en cuanto a objetos buenos que son. Pero bueno, a lo mejor lo podría haber cambiado, también lo pensé después por la piedra prismática. No sé, no sé, sea como sea ya está hecho así que nada. Tenemos que mandar a esta a descansar, a Pierre también le vendría bien un descansito. Podemos meter a este, bueno además estando descansando puede ser que entren, o sea que no es mala idea. Y podría meter a otro de pincho, van a ser demasiados, ¿no? Meto a esta, básicamente para que no nos salga, que nos salga o Pierre o este o este. Así cualquiera de los tres que nos salga nos va a venir bien, en principio. Sí, no es mala idea, llevar a gente que incluso quiero que nos salga. Creo que es positivo. Podría incluso dejar algún end fuera descansando. Un poco raro este segundo grupo, pero de hecho, a ver, voy a poner este aquí. Sí, voy a dejarlo así. Métese ahí, por rellenar. Vale, que descansen un poco. ¿Qué tenemos aquí? Bonus maestro me interesa de trampa o monstruo. Bonus maestro pasa que es el que menos oro tiene, pero entiendo que todo lo que sumamos al maestro está bien sumado. Porque los héroes cada vez son más fuertes y mientras más fuerte se haga también nuestro álbum, pues mejor. Vamos allá. A ver, ya son niveles 16, ya esto empieza a ser importante. La trampa primero, el hechizo en medio. Mira, esta vez ha salido distinto, no han salido los dos hechizos juntos, qué bien. Trampa primero. De hecho, está bien que sea la trampa y después esto. Ahora, esta gente no se van a convertir. Con lo cual, daño en área físico, detrás aire y en área de veneno. Detrás aire, eso es lo más fuerte, no es el golpe más fuerte que nos pega. Pues detrás aire... ¿Cómo estáis vosotros de fuego? Sois relativamente débiles al fuego, quizás meta este. Tiene un 20% de aire, aunque no tiene mucha vida, la verdad. 100... ¿Por qué no me la apuesta? 133 de vida. A ver, va a aguantar una hostia, pero es verdad que con el daño de naturaleza en área, el daño de este, va a morir. No va a llegar a pegar, ¿eh? Estoy empezando a tener problemas con eso. Mis unidades mueren muy rápido. Quizás meta, aunque sea uno de estos detrás. Y delante, pues meto... Mira, voy a meter un end delante. E incluso el elemental de fuego aquí, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que meta un poco de daño de fuego. Vale. Restravece un 10% de la moral máxima. Vale, está restravece moral máxima y 25% de la moral una vez por combate. Estas gentes sí se transforman, con lo cual tengo que hacer eso. Gente que sean... O sea, meter, por ejemplo, el de aire detrás. El de aire detrás no es tontería porque puede aplicar lo del siroco, creo que se llama, la segunda habilidad. Deja vulnerable. Creo que no es mala idea. Y eso, un par de ends, a lo mejor, aquí en medio. Supongo que no morirán. Vale. Pero eso, cada vez noto que los enemigos empiezan a ser cada vez más fuertes y mis unidades no son suficientemente fuertes como para aguantar un golpe. A lo mejor podemos llegar al final de este año con suerte o a lo mejor al principio del siguiente. Pero yo creo que ya la cosa está cada vez más dura, ¿eh? También es verdad que tenemos buen daño. Entre los hechizos y las trampas, bueno, y la trampa que tenemos, tenemos un buen daño, sí, es cierto. Se cura. Este está curando a todo el mundo. Lolo. Ojo, con el de fuego le han destrozado, ¿eh? Joder. Joder con los daños, ¿eh? Es lo que digo, ya se nota, se nota. Vale, me... Ah, iba a decir, llega a pegar. No, no llega a pegar. Ha salido Henry. Digo, perdón, no se llama Henry, se llama Pierre, ¿era, no? ¿No veo el nombre ahora? ¿Dónde está? ¿No sale el nombre? Vale, cuando sale del suelo, o sea, de otro lado no sale el nombre, pero creo que era Pierre, ¿no? Que Henry se llamaba en otras series, o sea, en otros momentos, este personaje. Me parece, ¿no? Ahora tengo ya las dudas. Pues nada, han aguantado un asalto. Vale, ya van con algo de veneno y ahora se van a comer aquí... Ah, no, verdad, ya se han comido el hechizo. O sea, la trampa, estaba pensando en la trampa, pero ya se la han comido. Vale, ahora aquí lo que toca es tirar las semillas. Se les va a ir la debilidad del veneno, ¿eh? Es que ha salido muy pronto la trampa. Eso también puede ser malo. Y encima están curando. Este tío me fastidia mucho. Porque además de todo lo que hace, se le pone en la esquiva cura. Vale, aguantamos. ¡Oh, mierda! No he pensado en esto. El elemental de aire es más rápido. Bueno, aunque esperadito, porque a lo mejor se hubiera atacado, moría, ¿eh? Pero sí. Lo he puesto atrás precisamente para que le dé... Es que, joder. El elemental de aire que es nivel 3 ya está... Ya es muy débil de vida, ¿eh? Parece eso, que la curva de dificultad va aumentando más que lo que yo aumento en poder mis unidades. O eso es lo que me está pareciendo. A ver, todavía vamos bien. Todavía no llegan al amo. Pero claro, es lo que digo. Poco a poco se va notando que me está costando más y más. Y apenas consigo mantener a veces a los 3 unidades vivas para que salgan los 3 Ents. Semillas encantadas. 65% de salud, ¿vale? Pierre se llama así. Entrenador, no tengo mucha pasta. Voy a hacer un evento. Nos da a este bicho nivel 3. 105% de salud si quiero luchar. Voy a luchar. En realidad el bicho no me interesa. No me interesa. Voy a hacer recaudores aquí. Ah, podría haber plagado con sangre. Bueno, da igual. Alquimista. Voy a coger un poquito de lágrimas. No mucho. Uno más. Para hacer aquí ingeniería, seguir subiendo la trampa a esta, que ya cada vez me cuesta más lágrimas. Sigo aumentando de 20 en 20 el daño. Vale. Quizás si llego a un mercado negro, a lo mejor vendo algunas unidades, ¿eh? Para que no me salgan con la máscara de murciélago. Monstruo, trampa, trampa. Hombre, trampa, o sea, el de la derecha da mucho más oro. Voy a por estos veteranos. Mira, Stend, que se quede por aquí. Tu 20 por aquí. Pierre ya también puede entrar. Cambio por este, por ejemplo. Este que sigue aquí descansando todavía. Este, me gustaría que no entrase ni este ni este. Pero bueno, es lo que sea que sea, pues salió. Elemental de fuego también debería dejarlo fuera, en realidad. Voy a meter a este, que también resiste el fuego. Básicamente, este lo llevo por resistir un poco el fuego. Principalmente. Pero es que es lo que digo. Este ya tiene 100 de vida. Es que este, un golpe de fuego de un héroe de estos niveles que están saliendo, no es que lo vaya a aguantar muy bien. A lo mejor aguanta uno. Pero en cuanto le den un golpe en aire o algo, lo matan. Vamos así. A ver si llegamos a completar el año. No lo tengo tan claro, ¿eh? Mira, de hecho hablando de golpe de fuego. Mira, los dos hechizos seguidos de nuevo. Uf, menos mal que esta salida. Mira, no es mala esta combinación. Estas tres sí está bien. De hecho, incluso estas dos al revés hubiera estado mejor. Para que dure más en lo de la debilidad de naturaleza. Pero bueno, da igual. Mira, impide que los monstruos vuelvan a la vida. Esto me hubiera hecho counter al otro artefacto. A este en principio entiendo que no. Porque él no vuelve a la vida. Lo reemplaza. Vale, Pierre es útil. Porque la trampa la tenemos después. Tenemos aire delante, naturaleza y fuego. O sea, todo. Voy a poner este porque tiene mucha vida, básicamente. Pongo a Pierre. Supongo que voy a meter a Pierre y a un ent. Para que metan daño de veneno, básicamente. Aunque van a caer muy rápido. No puedo hacer otra cosa. Planta venosa. A nivel 10 tenemos ya la planta. Y aquí nos vamos a transformar. Con lo cual, claro, tengo que poner delante a alguien que aguante. ¿Tú aguantarás? Debería subir esta gente de nivel también. Es una buena pregunta si tú vas a aguantar. No lo tengo claro. Aire del menos 35. ¿Estás de 138 de aire? No aguanta. Pero es que si meto a este. El fuego y el... Bueno, la naturaleza no. Pero el fuego lo... Bueno, espérate. A lo mejor sí que... Siendo con el 3 de naturaleza. Madre mía. Y 102 de fuego. Es que meta el que meta muere. Bueno, espérate. ¿Puedo meter uno rápido? Para que al menos actúe una vez. Creo que va a ser lo suyo. Porque todos los demás van a morir. O sea, no voy a poder hacer nada. Voy a meter dos ends. Pero es lo que digo. Ya me está costando, ¿eh? Estoy empezando a ver el punto débil de la build. Bueno, el punto débil. O que en realidad ya llega un momento en el que el juego no te permite... Seguir con tanta comodidad como estaba siguiendo hasta ahora. A ver, la build no es mala. Yo creo que la idea no es mala. El problema es eso. Que nos estamos enfrentando ya a héroes nivel 17. No sé si a lo mejor tendría que haber subido únicamente a los ends. Y no diversificar tanto. Aunque en realidad tampoco he diversificado tanto, ¿eh? He subido a esta gente a nivel 4. Pero prácticamente... Lo que más tengo subido son los ends. Bueno, también es verdad que gano más 20 de resistencia. A lo mejor con eso sí que hubiera aguantado, ¿eh? A lo mejor con eso podría haber aguantado. No lo he pensado. Cuidado con la hostia. No. No aguanto. Sale otro, ¿vale? Pues nada, un turno más que aguanto, supongo. Lo bueno es que nadie es impávido. O sea que... Por lo menos daño vamos a hacer. Este básicamente está haciendo que los demás ataquen dos veces. Antes de morir. Y además dándonos muchas espinas, también es cierto. ¿Aguantar este una hostia de naturaleza? No lo tengo tan claro, ¿eh? Uf, y eso que es fuerte la naturaleza, ¿eh? Mira, pues está aguantado el fuego. Este se me ha sorprendido. Ah, pero ahora viene el golptazo de este. El paladín este mete muchísimo, ¿eh? El templario, que diga. Mete muchísimo. Buena hostia que ha pegado la trampa también gracias a Pierre. Con un 200% de daño. Es que la trampa hace ciento y pico ya de daño. Con un 200% ya se va más de 300, ¿no? O sea, es un detalle importante también lo de Pierre. Vale, pues sí que vamos a sobrevivir. En principio. Así que te puedo meter ahora el siroco. Para meterte vulnerabilidad. Y ahora ya te destrozamos, ¿vale? ¿Raíces o veneno? Supongo que veneno. Ya que está divino de naturaleza, te vamos a meter más veneno para que mientras más estaquemos... Por cierto, el veneno también decía... Vale, 6 por 14, sí. El veneno originalmente sea 5. Pero ahora en el año 3 decía que iba aumentando. Ahora son 6. A ver, uno más. Tampoco es mucho más, pero bueno. Algo se debe notar. ¿Con cuánta vida sale el end? A ver, tiene 160. 264 se me pone de vida el end cuando se cambia. Hostia, sí. ¿Y este por qué no? ¿Este es nivel 3? Ah, porque claro, se ha transformado del elemental de aire que era nivel 3. Hostia, 264 de vida el end, ¿eh? No está mal. Lo malo son las resistencias. Que no son tampoco demasiado buenas. Trampa nivel 3 me están dando. Voy a pillar este... No lo voy a jugar nunca. Pero por si alguna vez veo héroes muy débiles a congelado... Podría meterlo. Pero vamos, no creo. ¿Asedio? Sí, asedio. Vamos a dar... Ojo, que ahora me salen dos trampas. Pues mira, 381 por estado. Llévatelas. ¿Viaje de negocio o ingeniería? Voy a seguir subiendo la trampa. Lo bueno de tener solo uno es esa. Que la estoy subiendo solamente a ella. Solo me estoy dejando el dinero ahí. Ya me he quedado otra vez sin lágrimas, ¿eh? Mercado negro. Espérate, viene después un mercado negro. Vendo a este... Y a esta, por ejemplo, estos dos me están molestando. Más que ayudarme. E incluso... Pasa que por otro lado también, si hago viajes de negocio... Me gustaría tener a gente como ellos para mandarlos. Pero podría vender a estos dos. Quitármelo de en medio. A esta y a este. Los demás sí que son relativamente útiles. Quizás lo haga. Antes hacemos un evento. Nos dan este por 30 de sangre. No. Aunque se metió a venero ahora que lo estoy pensando. Pero no. Mercado negro, si no me equivoco, se vende en la gente que esté en la guarnición. A ver. Puedo seleccionar los dos, sí. Pues mira, te vendo esos dos para quitármelos de en medio. Campeón. Ojo, tenemos un campeón aquí, ¿eh? Campeón y con la sala de descanso de quitarse los malus. Esto es peligroso, cuanto menos. Vente aquí. No tengo endelante. Debería tener algún endelante. No sé, también debería haber echado el elemental de aire fuera. Haberlo vendido. Porque también no me interesa. Quizás debería haber vendido incluso a estos dos también, ¿eh? Y a él, no lo sé. Porque es que no quiero que me salgan. Aquí. Un end más sí que me gustaría meter en este sitio, ¿eh? Voy a quitar el elemental de aire, pero... Ahora me va a salir él. Con la máscara de murciélago, veréis. Y el elemental de fuego también. Uf, no sé, ¿eh? Me la estoy jugando... El que salga no me va a ser útil, pero... Es un campeón. Prefiero tener una buena combinación inicial. Y el que salga, pues que salga. Ya está. El... Oh, la cazadora. O sea, básicamente este me va a inutilizar siempre al de detrás. O sea, el de detrás no va a hacer nada. Vale, aquí se van a transformar. Aquí se transforman. Con lo cual, detrás... Vale, detrás pongo a uno de estos. Eh... Delante me da un poco igual, en realidad. Pierre... Bueno... 59 de física y 69 de naturaleza. Entiendo que Pierre no muere. Aunque Pierre es muy rápido. Vale, pero no... Vale, más lento que ellos dos. Entiendo que aguantará, espero. Quiero pensar. Yo diría que sí. 1610 de vida tiene. Este tío es muy peligroso. Vale, el de atrás le meto otro elemental. Para que vaya ahí aguantando las hostias. Un Ent, supongo. De hecho, voy a meter este para cuando muera... Dejarlo descansando el turno siguiente. Y delante... Bueno, voy a meter a dos Ents, ¿no? Sí, para meterle más veneno. La trampa está al final del todo. Eso es malo, ¿eh? Eso es malo. Porque la debilidad en la naturaleza va a llegar tarde. Demasiado tarde. También podría no meter los cadáveres envenenados, pero... Básicamente para que él... Lo decía para que no tuviera un malus, pero me da igual. Que me stune siempre, yo que sé qué voy a hacer. Además, con suerte me va a stunear y me voy a convertir. Con lo cual creo que tengo un turno con el Ent al menos de atrás. ¿Verdad? Creo que funciona así. Diría que tengo un turno con esto. Cuidado, Pierre. He stuneado. Pasa turno y sale Ent, ¿no? Sale no stuneado. Eso es. Vale, bien, bien. Tengo todo un turno con él. Debería meterle... Debería meterle... Debilidad elemental al de detrás. Cuanto antes, de hecho. Sí. Porque aquí le va a hacer bastante daño al otro ahora. Vale, está claro que el que esté atrás no va a actuar nunca más. De aquí, vamos, en ningún momento de la mazmorra. Ni en este combate ni en el siguiente. ¿Alguno cura? No. Hasta luego, Ent... ¿Quién sale? El metal de fuego. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal el metal de fuego. Tiene muchísima vida, ¿eh? Y este además tiene 75% de naturaleza. Este no ha podido meterle la debilidad. Creo que se acabó, ¿no? Sí, se acabó. A ver, le estoy metiendo 145 de veneno por turno, ¿eh? No está mal. Ahora se lo van a quitar todo, eso sí es cierto. Pero bueno, antes le meto... ¿Le meto esto mejor? No, me acaba de haber envenado a todo el mundo, yo que sé. Eso, antes de quitarse los efectos, tienen efectos. Los efectos, nunca mejor dicho. Mira, se ha quedado con uno de fuego el de atrás. Lolo. Estuneado. Qué pena poder matar a este. Por la esquiva. Se va a salvar por la esquiva. Ojo, si le meto dos raíces al de atrás, muere. 90 de daño. Tiene 140. Menos un 25%. O sea, 90... ¿Cuánto sería el 25%? O sea, serían como... No sé, haciendo las cuentas así como un 70, más o menos. Hostia, estaría muy... Voy a intentarlo, ¿eh? A ver cuánto le hago exactamente. 68. Hostia, no lo mato. Tiro entonces la ojo envenenada. No lo mato. Qué pena. Hubiera todo muy bien haberlo matado. Bueno, pero viene la trampa ahora. Ah, sí. Estaba sangrando. ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Porque el veneno no le ha podido hacer tanto daño, ¿no? ¿Qué le ha matado? ¿Tenía algo más aparte del veneno aplicado? ¿Tenía sangrado algo? No, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. No sé cómo le he quitado tanta vida. O a lo mejor el veneno sí que le ha hecho tanto daño. Me sorprende. Yo creo que no, ¿eh? Vale. Primera vez que llegan al amo, creo, en toda la partida. 18 de espinas tengo. Ojo. Ojo que tú solo te mueres. Esto no me interesa. Me están dando ahora monstruos de nivel 3. En el año ya que estamos. O sea, año 13. A ver, el guardián infernal es un buen tanque. En general. Excepto para hielo. Para armadura de naturaleza tiene cero, pero como tiene tanta vida, es un buen tanque en general. También es verdad que daño de fuego es que no aplicamos ninguno. Creo que voy a emitir. Aunque también es lo que digo. Lo puedo vender. Y entiendo que si lo vendo me van a dar más de 71. Venga, me lo voy a llevar. O este, bueno, este me mete naturaleza, ¿eh? Pero este no resiste tanto. Este no es tan tanque. Pero bueno, si sale él le puedo meter naturaleza. Daño a naturaleza. Ah, me llevo este, venga. No sé. No, ninguno me convencía en realidad. No puedo hacer ingeniería. Voy a hacer entonces entrenamiento. O sea, puedo hacer ingeniería, pero no puedo subir la trampa que quiero. Así que, es para nada. Viaje de negocio. Venga, a ver quién nos sale para irse y quién nos da. ¿Esto qué era? No puedes colocar trampas. Pero los monstruos adquieren más 50% de poder y más 50% de velocidad. En realidad, con esta build no me viene bien esto. Me gustaría cogerlo por saber qué ocurre. Como dice que no puedes colocar trampas. ¿Cómo afectaría esto a este otro artefacto? ¿Seguiría teniendo las dos alas de hechizos arcanos y solamente perdería una trampa? Pero es que lo que digo, no me conviene porque justamente para las semillas arcanas, o sea, las semillas... ¿Cómo se llama el hechizo ahora? Bueno, las semillas, no sé el nombre, no recuerdo el hechizo ahora que estamos usando con esa build. No nos viene bien tener más velocidad porque nos transformamos antes. Y en realidad, cuando nos transformemos entiendo que esto lo perdemos. Que esto es una especie de buffo inicial que tienen los monstruos, pero cuando se cambian de monstruos lo pierden. Con lo cual sería negativo. Al menos para la habitación en la que usamos las semillas encantadas. Ese era el hechizo. Para la habitación en la que usamos las semillas encantadas esto es malo. Pero me gustaría ver la sinergia con esto. No voy a hacerlo, pero me gustaría saber qué ocurre. Un montón de oro. Tenemos un montón de oro, ¿eh? Bonus maestro. Sí, bonus maestro. Tengo que dejar a alguien fuera. Mira, este lo puedo dejar fuera. Te cambio a ti por este. Elemental de fuego. Vale. Aire. Sí, voy a sí mismo, supongo. Vamos a sí mismo. Necesito... Un entrenador. Para los monstruos, ¿eh? Vale, tenemos hechizos. Con lo cual aquí nos transformamos. Nos van a mover hielo y físico. Vale, pues vamos a poner aquí estos dos para asegurarnos que sea el que sea va a sobrevivir. Espero que sobreviva. No lo tengo claro, espero que sí. Y voy a meter a pie en la trampa. Ah, no, si nos vamos a transformar. Pues a un endo es mejor. Vale. Aquí no nos transformamos. Con lo cual tenemos físico delante e hielo delante. Pues tú eres bueno. Pero es que fijaos. Ya mete 134 daños físicos, ¿eh? Es que es una burrada. Tengo que subir de nivel a esta gente. Lo necesito. Lo necesito. De naturaleza en área. Casi que voy a poner dos de estos para aguantar. Y voy a poner un end para ir metiendo más veneno. Y le dure con la trampa al final. Qué mala suerte con las trampas, ¿eh? Alguno es impávido, ¿no? Este cura. No es impávido, pero cura. Este es bueno al hechizo del amo. Ojo, ¿eh? O meto dos ends. Pero dos ends es más daño. Venga, más daño. Yo qué sé. La trampa al final. Nivel 11 la trampa ya. Mira aquí la salamanquesa esa o la lagartija ahí al fondo. Entiendo que en un hechizo del amo también son estos hechizos. Pues vas a tener tres inmunidades. Ah, bueno, tres no. Dos, porque esta no te tira a ti el hechizo directamente. Tira las semillas encantadas. Vale. Es verdad que además te enfurecía, ¿eh? Pues cuidado a ver si no vamos a aguantar. Ojo, 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 ojo. Que no aguantamos, ¿eh? Ah, nos toca el turno primero. Bien, bien, bien. Pues sí. Gracias a eso ha sido. Ha sido un pelín más rápido que él. Ahora es así. El end... Bueno, no va a morir porque tiene más vida. Por las semillas encantadas, ¿no? Va a servir para atuar una vez. Y se muere ya. Le meto debilidad. Sí, voy a meter unas raíces al de atrás. Solo unas y ahora ya todo veneno. La pena es que este va a morir con el daño en área. No va a morir con un daño de hielo o físico. Sería lo mejor. Bueno, ahora sale alguien, es verdad. ¿Quién nos sale? El elemental de aire. Vaya. Pues... Oye, esto no mete más daño. Voy a pegarle a todos esto. Poco al de atrás también. ¿Le ha quitado qué? Vale, ha quitado el veneno al de atrás. Desintegrado. El elemental de aire no ha durado nada. Este va a morir también. Ah, no, mira, aguanta. Ah, aguanta porque este es más nivel, es verdad. Se empieza a notar ya cada vez más complicado, ¿eh? A ver, por un lado me parece bien. O sea, me parece bien porque tampoco quiero... O sea, sinceramente, no quiero llegar al año 6 o 7. O sea, sería demasiado tiempo jugando. Sería un poco aburrido. Prefiero que se me matan en el año 3 o llegando al principio del 4. Lo veo bien. Lo veo bien. A ver hasta dónde podemos llegar. Esto es un poco también lo que quería ver. A ver cómo iba aumentando la curva de dificultad. Iba aumentando mucho. Niveles 19 son ya. ¿Se han curado? Ah, sí, es verdad que el mosque cura, es verdad. Joder, es que el daño que meten ya es importante, ¿eh? Y eso que este tío es bastante tanque. Bueno, nivel 4, eso sí es cierto. Pero es bastante tanque. Ojo que a lo mejor... A lo mejor ni siquiera llegamos al principio del año 4 ni al final del año 3. Que a lo mejor caemos aquí, ¿eh? Porque van a llegar con bastante vida al amo. Y de hecho se van a curar porque no voy a matar a este antes de que llegue al amo. Uf, uf, uf. Me estoy empezando a preocupar, ¿eh? ¿Puede ser este el final de esta partida? A ver, el guerrero no creo que llegue. El guerrero tiene 21 de... 20 ahora, de veneno. Es decir, el guerrero no llega. Debilidad de naturaleza, yo creo que sí. O más veneno. No, debilidad de naturaleza, que no tienen ahora mismo. Y así la trampa se va a comer también más daño. Que ya de por eso hace bastante. Y con eso más. Vale, buen daño. El de alante también debería estar muerto ya. Ah, no, es verdad que se cura, maldito. Vale, con rosa helada. Ojo, con plaga también le os destrozo, ¿eh? Voy a hacer la plaga. Ese me va a pegar, pero el de alante entiendo que no. Bueno, tiene 17 espinas, está muerto. Estas espinas me las están dando los elementales de pincho, eso. Eso también es bastante interesante, ¿eh? Más semillas encantadas. 75% de salud. Vamos a ponerlas. Quizá también me estoy, o sea, pasando, mejorando ese hechizo, pero es que es lo que estoy usando. Eh, no puedo hacer nada. Médico, venga, vale. Tengo un curso. Vamos a hacer el curso. Elemental de hielo. Voy a apagarlo. Yo que sé. Viaje de negocios. Los monstruos situados delante conservan uno de salud en vez de morir una vez por combate. En realidad este es bastante bueno también, ¿eh? Y quitarme de en medio al Lord Esqueleto 18 semanas no me importa. Es bastante bueno, ¿eh? También es verdad que si estoy sangrando algo... Bueno, ¿a cuánto ese turno? Lo cambio por la piedra prismática. Esto es verdad que sirve para todos. Nos da 20... Tampoco es tanto 20 resistencia, ¿no? O sea, es decente. Hostia, no sé qué hacer, ¿eh? Básicamente es que nos dejen sobrevivir más para meter más veneno todavía. Pero también es la misma función que tiene esto. Sobrevivir más. No, creo que voy a pasar. Voy a enviar... Bueno, puedo enviar igualmente a este 18 semanas. Pero descarto tiro el manual del Berserker. Entrenador. Vale, vale, vale. Esto es lo que quería. Vente para acá. Vente para acá. Y el... Este no. Y el elemental de aire... Tampoco, ¿no? Tengo que subir a esta gente a los Hents. De hecho, tengo que subir a estos 8. Serían los que debería subir. Y posiblemente un nivel más a este. A ver, si tengo para todo. Supongo que no. Es que valen un montón, ¿eh? Pero sí. Voy a subir a esta gente. Que necesito más vida con ellos. Los Hents, 210. Un nivel de este vale 315. Y este sube todavía las habilidades, ¿eh? Venga, súbeme un nivel de ese. 210, 210. Me va a dar para... Mira, me va a dar para todos. Bien, he subido los 8 que quería. Y además el elemental ancestral me ha quedado seco. Pero bueno. Tanto de sangre como de oro, ¿eh? Artefactos que... Creo que no me interesa ninguno más. Voy a ir a por más oro, ¿no? O sea, sinceramente. No sé si hay algún artefacto más que me interesaría respecto a los que tengo. Hay muchos que son similares. Pero no... Ahora mismo no... No creo que no hay ninguno... Voy a mirar otra vez. Pero creo que no hay ninguno... No, este no. Además es del ingeniero. No hay ninguno que... Necesite... Que cambiaría... Con los ojos cerrados. Sin pensar por uno de los que tengo, ¿eh? Yo creo que no. El espejo de bolsillo puede ser útil. Podría. Este tampoco... Yo creo que no, ¿eh? Que con los artefactos que tengo son los que me voy a quedar de aquí hasta el final. No sé. Que al final puede ser que esté cerca. Eh... Veteranos. Vete fuera. Entra tú. Vete fuera. Entra tú, básicamente, para que no salgas. Y va a salir uno de estos dos que me es útil el que sea que salga. Tenemos mucho fuego aquí. Demasiado fuego. Te cambio a ti por este. De hecho, casi que prefiero otro end detrás. Vamos así. Vale. Esto es chifo. Con lo cual esta gente se transforma... Se transforma aire detrás. Necesito a alguien que aguante aire bien detrás. Tú puedes ser... 149 de aire, ¿eh? Es que... Joder. A ver, lo va a aguantar. El problema también es el físico de este. 67 de físico. No, pero además no puedo meter a este. Tiene que ser uno de estos para que se transforme. Joder. Me arriesgo. No sé si este lo va a aguantar, ¿eh? No lo tengo nada claro. Delante naturaleza. 35% naturaleza. Hace 154 de daño, ¿eh? No lo veo nada claro que eso vaya a funcionar. Lo voy a intentar, yo que sé. Creo que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Vale. Estas gente no se transforman. Con lo cual naturaleza delante, aire detrás. Claro, este el aire lo va a aguantar muy bien. El problema es la hostia que lo voy a pegar este también de... Supongo que lo voy a meter, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Naturaleza delante. Voy a meter uno de estos de naturaleza. Aquí y meto un end aquí en medio. ¿Fuego? Nah. No, fuego no. Y otra vez la trampa, la última. ¿En serio, otra vez? ¿Que vamos ya como 3 más morras o 4 con la trampa al final? Está bien ahí. Estoy teniendo bastante mala suerte, ¿eh? Se nota, se nota que el daño ya no es lo que era, ¿eh? Nivel 19 tienen ellos. Si tuviera yo un monstruo nivel 19 también, otro gallo cantaría. Derrumbe. La verdad que los efectos de estado en plan hielo y fuego, o sea, los efectos que son proporcionales a la vida, a medida que ellos van subiendo también se vuelven más poderosos, o sea, más poderosos. O sea, se equiparan, quiero decir. Ojo, ojo, ojo con el de delante. Creo que el de delante está muerto, ¿eh? Bueno, tienes 12 sangretas de veneno. Está así, así. Se equiparan, porque claro, ellos tienen más vida, pero también nosotros... O sea, el daño es proporcional, así que... Por eso después sube el veneno y el sangrado a partir del tercer año, porque el veneno... O sea, eso no es proporcional. Es daño plano. Murió. Bueno, sale un end. Prácticamente lo mismo. Pero no, realmente no es lo mismo. Porque ya he perdido esto. Y aparte no ha llegado a actuar él. No, no es para nada lo mismo. Mucho peor lo que ha ocurrido. ¡Ah! Lo que... Es que tonto. No le he metido las raíces al de atrás. Eso ha sido un error, ¿eh? Tenemos que meterle raíces al de atrás. Vale, pues el último ataque que me queda lo voy a hacer con raíces. Ojo, que me queda más de un ataque. Nivel 5... ¿Voy a hacer las raíces con él? No, voy a hacer las raíces contigo. Tire mi nivel menor. Y contigo hago el daño en área. Vale, y ahora ya sí que está muerto. Mira los tres arbolitos ahí. Parecen tres macetas. ¿Saben qué es ahí los pobres? El atrás está muy tocado, ¿eh? Yo creo que muere ya. Sí. Pero mira, se acabaron los escuditos. Ojo, pues entonces a lo mejor sí que tenemos buena resistencia, ¿eh? Porque este solamente le va a pegar ya este. Ya no le va a pegar el daño físico en área. Que es lo que me ha preocupado realmente. No nos vamos mal, ¿eh? Nos vamos mal. Voy a meter siroco, supongo. Si nos cargamos el de delante cuanto antes. Lo que pasa es que este es verdad que tiene... Ah, tiene un 100% de aire por esto. Vale. Pues entonces sí que vamos bien. Es cuestión de meter... Voy a meter raíces también para que se vaya comiendo más daño de veneno este. Con el veneno que ya tiene aplicado. Otro siroco lo matamos, ¿vale? Ya este ha perdido el 100%. Ahora es un 80%. Un 80% y fijaos el daño que me ha hecho, ¿eh? A ver, no tiene mucha vida. Eso es cierto también. Vale, muere. Mira, no es una envenenada. Lo que siempre digo, no lo voy a usar. Pero bueno, ahí está. Tengo alguna trampa afuera. No, están todas usadas. Entrenador. Ahora me he quedado sin pasta. Creo que voy a hacer evento mejor. Intoxicación de estos dos, cinco semanas. Ignorarlo. No son gente que me importe mucho. Eh, rechazo esto. Vamos a hacer un curso a ver quién nos sale. 252 niveles para... También estamos teniendo mala suerte con los cursos, ¿no? Están saliendo siempre unidades que no me interesan. Por otro lado es que 250 en realidad es barato. O sea, comparado con lo que cuesta subirlo normalmente, no es caro. A ver, supongo que lo voy a hacer. Saquear evento. Viene un campeón. No creo que haga el campeón. Voy a hacer el evento. Accidente laboral. Vale, me quitan vida pero me llevo un poco de lágrimas. No sé cuántas lágrimas me hacían falta, no lo recuerdo. Campeón no voy a hacerlo porque es que no me interesa nada que tenga estrella, la verdad. Y aquí tenemos... Me interesa el del centro por el oro. Pero tiene la sala de descanso mala. Venga, vamos a hacer el centro. No sé. Tengo que dejar a alguien fuera. O sea, si meto a este en... No, voy a meter a este aquí. Y dejo a este en fuera. Supongo que sí. Bueno, mejor que dejar a este, dejo a este. Claro, o a alguien que esté herido. Vale. Vamos allá. Trabajaremos mucha gente de curso, de viaje y de todo. Ah, y infectados también, es verdad. Aquí está el altar sagrado, la trampa... Vale, el altar sagrado se va a quitar, les va a quitar. Y el hechizo al final, en serio. Esto, quizás, bajo mi punto de vista, es lo que menos me gusta de este juego. El tema del random de las habitaciones. Sinceramente, deberían hacer, ya lo he dicho más de una vez, deberían hacer algo que te permitiese mover la sala. A lo mejor, solamente una posición a la izquierda o a la derecha. O dos como mucho. Que a lo mejor incluso tuvieras que pagar oro para hacerlo. Pero algo. Algo. Porque es que esto, o sea, es muy distinta la partida. Si esto sale aquí, que si sale aquí. Es que cambia muchísimo. Y hacer que el factor azar sea tan grande en un juego, no me gusta. O sea, me gusta que haya algo de azar, pero no tanto. Porque es que cambia bastante, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Ojalá ganan algo. En ese sentido. Que te permitan hacer un swap de habitaciones. Aunque sea eso, pagando oro. O un solo swap por vez. O algo así. Vale, entonces no tenemos semillas encantadas esta vez. Este nos va a mover fuego detrás. Puede ser que esta sea la última partida. Porque además tienen aquí para quitarse cosas. No tenemos semillas encantadas. El grupo tiene fuego. Además está inmune al veneno. Este se cura. Y este pega bastante. Ojo que se acaba aquí la partida, ¿eh? Lo digo desde ahora y lo tengo casi seguro. Físico. Fuego detrás. Es que además pierda un poco me vale. O sea, la trampa ya ha salido. O sea. Voy a poner este aquí para ver si sale por detrás. Aunque el fuego también lo va a destrozar. 149 de fuego. Ah, espérate. Además también te daño de naturaleza. No ha dicho nada. Tú no puedes estar aquí. Este sale detrás y está muerto. Es que aquí un poco detrás. Si es que el que le ponga está muerto. Este al menos actúa primero. Vale. Pues lo pongo así. Esto pinta muy mal, gente. Pero muy, muy mal, ¿eh? Voy a poner este mejor. Este aquí. Fuego detrás. Elemental de hielo, ¿no? Bueno, ojo. Elemental de hielo tiene resistencia al fuego de cero, ¿eh? Juraría que le va a tener negativa. Pero tiene cero. Me parece muy raro que tenga un cero. Un elemental de hielo. ¿A quién pongo? ¿A este? Es que no tengo nadie que poner. Y un end. Venga, en medio aquí. Muy mal, gente. De verdad. Creo que si no nos matan ahora. Nos van a llegar a la mod. Nos van a dejar muy tocados. Eso sí. Se ha puesto detrás este. Para lo menos aguanto un golpe. ¿Fuego o hielo? Hielo, ¿no? Hielo. Este lo destroza ahora detrás, ¿no? Es que las hostias que mete un end. Bueno, vale. De hecho, claro, es el único que tiene afuera, ¿verdad? Un end. No ha sido suerte, sino que ha salido el end porque lo he puesto yo. No me había dado ni cuenta. Ya no he recordado lo que tenía afuera. End. Te va a quedar una flecha de fuego. Que te va a quedar loco. Voy a tirarle esto, supongo. Claro, además que estos dos en realidad sí van a aguantar. Pero solamente lo voy a pegar de delante. Aquí ya no puedo hacer mucho más. Bueno, van a ir recibiendo daño. Con lo cual también las espinas también se deben notar un poco. Esta gente al morir nos ponían tres espinas a todos los monstruos de la mazmorra. Vale. Vale, se quitan aquí ahora todo. Qué pena que el hielo... Ah, mira, el hielo se les ha quedado. Iba a decir, qué pena que el hielo no le ha llegado a afectar del todo. Pero sí que se les ha quedado. Vale, el de delante, sorprendentemente... Bueno, claro, es el que más le hemos dado. Pero sorprendentemente está muy tocado, ¿eh? De hecho... No, no está muerto, pero... Pero nada, le falta un empujoncito y... Ah, la pena es que ha llegado a ser enfurecido. Qué pena, ¿eh? Ojo que actuamos con el de atrás. Bueno, actuamos con este primero. ¿El de atrás muere o no muere? Yo creo que no, ¿no? No muere. Señor impávido, además. De hecho, ya que es impávido, debería haber usado raíces, ¿verdad? A lo mejor. Ya vamos tarde. Ojo, si ganamos, que al final vamos a ganar... O sea, no vamos a morir... Va a ser por las espinas, ¿eh? Es totalmente por las espinas. Sí. Por las espinas hemos ganado. Y me están dando... Lo que no entiendo es esto. Me están dando criaturas de nivel 3. Cuando ya los enemigos llegan de nivel... 19-20. ¿No me deberían dar por lo menos nivel 4 o 5 ya a estas alturas del juego? Digo yo, no sé, pregunto. O mito. No quiero que me metan más criaturas en el mazo, por así decirlo. Que no me interesan. No recuerdo cuánto me hacía falta. Creo que... No, pero me hacía falta más de 300 de oro. No sé cuánto era, pero seguramente no pueda. Un nivel gratis para este. Ah, no. Gratis no, claro. Gratis y regateo. No, no. No voy a pagar 125 por un nivel para ese. Evento... Un demonio ignorar. No, no quiero un demonio. Recaudadores. Venga, voy a dar un bocadito. Aventureros. Bonus maestro. Voy a por el bonus maestro. De hecho son aventureros. Va a ser más fácil en principio. Tú vete fuera, que entre el end, por ejemplo. Y mira, voy a meter a este aquí para que descanse el end y que no nos salga. O sea, así seguro que nos va a salir uno de estos dos ahora. Vale. En realidad, la máscara de murciélago ese, el objeto ese es un arma de doble filo, ¿eh? Porque eso, tenés que estar pendiente de quién tienes fuera. Y hoy los 21 son ya. 159 de aire, venga, hombre. Y otra vez el hechizo al final. En serio, juego. El juego quiere ya que muera, ¿eh? Quiere que muera. Lo está deseando, porque es que me está poniendo o la trampa o el hechizo al final siempre. De hecho, el hechizo todavía es peor que la trampa al final. Pues nada. Delante de aire, delante de naturaleza, pues aire-naturaleza... ¿Qué hacemos? 159 de aire, tú. Al que le pongamos va a morir. Me meto a este. Me voy a meter a Pierre. Y voy a meter a un... Ah, calla, espérate, que además no mueven de sitio, es verdad. Así, salga lo que salga. Bueno, espérate, pongo a este mejor. Ya está un poco tocado. O este. Espérate, ¿este? Son débiles al fuego, ¿eh? Me puedo meter una hostia de fuego. Sí. Sí. Aire y naturaleza. Bueno. Pero es que el odio en menos 35%. Actúa primero. No, no actúa primero porque este es la recta velocidad. Es que nos mata. O sea, pongamos el que pongamos y se muere. Voy a poner este que al menos da espinas. Yo que sé. Pongo otro que de espinas y pongo un end. Vale. Vuelvo a decir lo mismo que antes, ¿eh? Veo la muerte muy cerca. Muy cerca. En cuanto me lleguen dos o tres héroes con la mitad de la vida del boss, estoy muerto. Bueno, es verdad también que al amo lo hemos estado bufando, ¿eh? Le hemos estado subiendo mucha rosa helada, el poder y cosas así, pero... No sé yo. Ya digo, si me llegan un par de ellos con buena cantidad de vida, creo que no puedo. Está mirándose voy a mostrar un elemental en el segundo sitio. Por el... Ha sobrevido justísimo para atacar una vez. Bien, Pierre, bien. Y ahora haces tu labor y mueres. Uf, va la trampa. Y nos sale este. Bueno. Fuego, como he dicho, ¿no? Sí. Se ha quitado. ¿Qué se ha quitado? Ah, lo de los calabres. Me parece bien. Eso es lo que menos me importa. Hostia, es la piña que mete al tío este. Lo malo es que no tengo aquí nadie que envenene. En el grupo. Bueno, tenía a Pierre que ya no está. ¿Más fuego? A ver, ¿cuál es la habilidad que hacía daño si estaba quemado? Este, daño de aire. No, lo que mete es resistencia débil al aire. Pero es que aire, creo que prefiero meter más fuego para meterle más daño en el tiempo, básicamente. Son 94 daños de fuego cada vez que... Se activa eso, ¿eh? Hasta luego. 230 de daño. Nada más. 912 al de delante, ¿eh? Pierre, te debemos esta victoria a ti. Y el de detrás diría que está muerto. Sí, con el fuego está muerto. Vale. Pues solo quedas tú. Solo quedas tú y eres muy resistente a la naturaleza, ¿no? 35 con la debilidad metida. O sea que vamos a estar aquí un rato. Bueno, va a morir de espinas. Sí, la espina lo van a matar. Pues nada, gente. Sorprendentemente seguimos avanzando. No sé por cuánto tiempo, pero seguimos avanzando. Bueno, creo que no metes raíces directamente. No tiene mucho veneno. No lo voy a stackear mucho. No, le hago solo 3. Bueno, por raíces o por fuego... Sí, por raíces muere. O sea, por espinas muere, qué día. Rosa helada... Semillas encantadas otra vez. Pero en este caso creo que voy a subir rosa helada, ¿eh? Porque aumenta bastante el daño. Son 20 más por cada elemento. Sin embargo, en ese viaje encantado lo que nos está aumentando es un 10% de vida. Y es que si me sale atrás el hechizo, es para nada. Viaje de negocios. Mira, podemos recuperar la calavera de cristal si queremos. No me interesa. Estamos sin este 8 semanas. Supongo. Ahora podría hacer ingeniería. También está aquí ingeniería. Voy a hacer una 6 entonces mejor aquí, antes. Hostias, esta no. 431 de oro, 362. Ya, voy a poner esta, así que no la uso. Me da igual. Mercado negro. Podría vender alguno. Pero no. No. Porque si no, no puedo hacer viajes de negocios bien. 38 de salud. Vender más 100 de oro mejor. Ingeniería. Vamos a subir de nuevo la trampa. 420, vale ya. Al siguiente nivel vale 455. Vale, lágrimas tengo. 455 será el siguiente nivel. Vale. Gente, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Semana 142. Estamos metidos en todo el año 3 ya. Y es lo que digo. Tiene la pinta de que a lo mejor el próximo vídeo puede ser el último o si no el siguiente. Porque ya cada vez noto que eso, los héroes van subiendo. Prácticamente suben un nivel por vez, diría yo. Por cada encuentro que hacemos. Y yo no puedo subir tanto, ¿eh? Mis personajes no suben tanto. De poder. Ni mi amo ni nada. Está bien. En realidad me gusta la curva de dificultad. Porque eso tampoco quedaría bonito que te llegues fácilmente, no sé, al año 8 o 9. Sería una partida muy larga y te acabarías aburriendo. Tiene que ser eso que vaya costando cada vez más. Que eso se acabe como sobre el año 3, 4 o 5. Es una partida interesante. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.